Ya no podemos estar juntos mi amor, no se me olvida todo el dolor que causaste en mi Todas las noches en vela, hasta que se enfraga en mi No se me olvida, ahora no puedes venir a mi vida, no se me olvida el dolor que dejaste en mi Sabias que daba todo por ti, pero solo me dejaste de mi, ahora no No se me olvida, niña que por ti yo daba mi vida, cuantos momentos de alegría, para que un día me dijeras adiós No se me olvida, niña que por ti yo daba mi vida, cuantos momentos de alegría, adiós No se me olvida que daba mi vida, por tenerte cerquita, por besarte boquita, decirte chiquita Haré la ruina en mis versos, tu lo máximo mi amor No se me olvida que daba mi vida, por tenerte temprano, llevarte a la cama, decirte te amo Varias noches pasé solo y eso lo sabe melmoada, las noches tratecuitas solo son sueños de hadas Las lágrimas que por mi rostro fueron derramadas, después de que el saber me dejaste solo y sin nada Solo en mi habitación el humo y hombro me acompaña al incienso, me lleva a un lugar extraño, un recuerdo Está en mi mente destrozando por dentro, desagobiándome, no puedo pensarte más En las noches el dolor llega a mi alma, en mi corazón hay calma Ya no puedo estar pensando más en ti, no puedo seguir pensando en lo mismo El tiempo me ha enseñado a no sentir el egoísmo, es solo un eslabón y vivir ese momento Escalón por escalón y mucho conocimiento No se me olvida, niña que por ti yo daba mi vida Cuántos momentos de alegría para que un día me dijeras adiós No se me olvida, niña que por ti yo daba mi vida Cuántos momentos de alegría para que un día me dijeras adiós No se me olvida, que daba mi vida por tenerte cerquita Por besar tu boquita, decirte chiquita Te haré la arueña en mis versos, tú lo máximo mi amor No se me olvida, que daba mi vida por tenerte temprano Llévate a la cama, decirte te amo Amor Ahora no, ya no estoy para ti, este corazón tiene que decirte adiós Otra mujer llegó a mi vida Ahora no, ya no estoy para ti, este corazón tiene que decirte adiós Otra mujer llegó a mi vida No se me olvida, niña que por ti yo daba mi vida Cuántos momentos de alegría para que un día me dijeras adiós No se me olvida, niña que por ti yo daba mi vida Cuántos momentos de alegría Adiós